Bueno, nosotros ya dejamos de lado un momento ese informe de la COP20 y de todo lo que acontece a su alrededor, incluida esa anécdota, para conversar sobre un tema que preocupa a los limeños, a los limeñas, la situación del ciclista de playas de la Costa Verde. ¿Qué está pasando? Hay una serie de obras que no se han podido terminar en su oportunidad. El señor Javier Sota Nadal, el jefe de MAPE, nos ha dicho que la planificación señalaba una fecha, pero lamentablemente en el camino ocurren cosas que hacen que esos plazos se prolonguen y se prolonguen y se prolonguen. Bueno, una de las situaciones también que genera peligro es el de los acantilados, que debían ser cubiertos con unas geomayas. Sin embargo, la municipalidad ha detenido ese proceso porque las licitaciones para la adquisición de ese producto, de esas geomayas, ha tenido algún problema. De eso vamos a hablar ahora con el señor Javier Blosier. Él es el gerente de ingeniería de la firma SIDELSA. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Tengo entendido que la empresa que usted representa es la principal proveedora de ese producto, pero no la única. Así es. Nosotros somos una de las principales empresas geosintéticos en la región. Y yo, de alguna manera, vengo a mencionar a la comunidad que nosotros teníamos previsto empezar los trabajos este 12 de diciembre, como indicaba las obligaciones de la licitación que habíamos ganado. ¿Cuándo ganaron la licitación? Esto lo ganamos a principio del mes anterior. De noviembre. Así es. Primero día de noviembre, ganador de la licitación. Así es. Convocada por el municipio SIDELSA. Con las mismas reglas, digamos, en este caso de Emape, la ganamos y el 27 del mes anterior, OCE nos declara aptos para hacer la firma de contrato. Pero ese mismo día, digamos, sale una empresa, digamos, a mencionar que ha habido irregularidades y Emape, digamos, emite una carta retrotrayendo esa licitación y ocasionando esta demora, digamos, en los inicios de los trabajos. Entonces, esa, la justificación que utiliza Emape, digamos, para retrotraer es ilegal porque no es ni técnica, ni, ni, no tiene ningún argumento, digamos. La empresa, una empresa que participó en el proceso, tengo entendido, pero que perdió la licitación, es la que impugna. Realmente no, no hay ninguna empresa que impugna. No participó. Nadie ha impugnado nada. Pero bueno, ¿cuál es el entonces? La carta lo genera directamente Emape. Emape. Emape, digamos, haciendo eco de la opinión, en este caso, de una empresa que no tiene nada que ver en esta licitación. Pero ni siquiera hay una impugnación. No hay impugnación. Este es un acto propio. ¿Y qué dice Emape? Emape dice que hay irregularidades. ¿Pero qué irregularidad? A eso voy, digamos. La irregularidad que menciona es que nosotros, nos falta experiencia, digamos, para hacer este tipo de trabajos. Nosotros somos una gran empresa. Nosotros tenemos toda la experiencia, digamos, que nos quieran, digamos, probar. Sin embargo, para la licitación que Emape indica, nosotros como gran empresa no contamos con esa experiencia. Sin embargo, con sus propias bases, en sus propias reglas, nosotros ganamos limpiamente la licitación. Emape está retrotrayendo a un punto la licitación para volver a revisar nuestros documentos. Vamos a volver a ganar. Si vamos a revisarlo, digamos, como manda la ley, volveremos a ganar. ¿Cuántas empresas se presentaron para este... Se han presentado dos grandes empresas, ¿no? La otra simplemente no fue admitida porque la documentación que presentó no cumplía las exigencias de Emape. Quedamos nosotros solos. Por lo tanto, al ganar nosotros solos, no hay nadie que pueda impugnarnos, digo. Pero usted, este... Me decía antes de iniciar esa conversación, de que hay una... Un tercero. Hay una empresa que no participó en el proceso, pero que ha objetado. ¿Por qué esa empresa no participó y por qué objeta? Bueno... ¿Ha participado en anteriores procesos esa empresa? Ha ganado ocho licitaciones anteriores. ¿Ocho licitaciones? ¿Qué empresa es? Es la empresa que ha opinado anteriormente, digamos, en contra de nosotros, ¿no? Es Antex del Norte. Esa empresa, digamos, tiene su don de haber ganado ocho licitaciones anteriores con Emape. Y en estas licitaciones que son más grandes, pues simplemente no se ha presentado. Ha ganado licitaciones menores. Pequeñas licitaciones, con unas bases, digamos, muy exigentes. No se presentó. No se presentó. No cumplía los requisitos. En esta licitación más grande no se presentó. Sin embargo, hizo una opinión que Emape acogió. Toma como suya. Y hizo, digamos, esta carta donde retrotrae, digamos, la licitación. Ahora, la objeción es que ustedes no tienen experiencia en este tipo de obra. Justamente cuando... ¿Es cierto eso? Eso es falso. Cuando nosotros revisamos... ¿Cómo han trabajado ustedes en este tipo de...? Nosotros... Mira, la licitación... ¿Qué exige la licitación? ¿Qué pide la licitación? La licitación solicita para la admisión de la propuesta que el postor tenga, digamos, experiencia en suministrar geomayas de poliéster. Ya. Eso es lo que pide. Nosotros hemos presentado la documentación que básicamente son facturas, porque no hay otra forma de presentar la experiencia, sino con facturas, donde cumplimos esa exigencia. Sin embargo, ahora piden que esa geomaya tenga un uso específico, pero las bases no dicen eso. ¿Las bases no dicen eso? Las bases dicen suministro. Cuando ya hablamos de una instalación, ya es un servicio. Eso no pide la base. Entonces, la ley... ¿Ustedes en este proceso debían no solamente suministrar, sino también instalar la geomaya? Claro, por supuesto que sí. Nosotros tenemos que suministrar e instalar. Ahora se está configurando un escenario de emergencia, donde aparentemente MAPE, por las declaraciones de Soto Naval, va o quiere exonerarse, digamos, de estas exigencias de licitación para, de alguna manera, hacer las cosas por emergencia. ¿Y directamente contratar con quien ya había... No lo sabemos. La verdad no lo sabemos, pero teníamos una oportunidad de hacerlo como exigía la ley, pero estamos metidos en una discusión que no tiene ninguna trascendencia para esta exigencia de la ciudad. Y ya no hay, digamos, bueno, esa licitación entonces ha quedado este... Bueno, van a volver a revisarlo. Solo se va a revisar. Sí, sí. Si revisan... Eso es lo que dice la carta que ellos... Es más, en la carta que ellos utilizan, utilizan un párrafo que no es de la licitación. Bueno. De anteriores licitaciones. Una cosa realmente... Una irregularidad más. Exacto. Bueno, le agradecemos al señor Javier Blosier que haya explicado aquí en RPP por qué es que no se colocan todavía las geomayas en los acantilados del circuito de Playa de la Costa Verde generando un peligro más para quienes transitan por ese lugar. Hay una objeción a una licitación que ya había concluido, pero que va a ser revisada. Muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias.